Buenas tardes compañeras, efectivamente le hemos dado salimiento a este tema que ha generado polémica entre la población y por supuesto esta mañana se ha decretado un paro prorrogable de 48 horas en elección de la profesional Isabel Herrera Ovaldía. Esto en forma de solidaridad de parte de los docentes y también de los estudiantes hacia la profesora Teresa Arguelles. Ellos han indicado que tienen información de que posiblemente se le abra un expediente a la profesora Arguelles por la intención de sancionarla justamente cuando ella el próximo año estalla para jubilarse. Esto a consideración del cuerpo docente y también de los estudiantes es injusto toda vez que la profesora no ha cometido ninguna herencia a lo que hace su labor, en este caso cuando en el video se mostraba cómo ella explicaba y orientaba a los estudiantes cómo es el procedimiento para una labor de parto. Esa es la posición de los educadores y también de los estudiantes que como una forma de solidaridad y de apoyo han decidido llamar a un paro prorrogable de 48 horas a partir del día de hoy. Ante este llamado entonces se ha convocado una reunión en donde están participando docentes, también la dirección de este plantel educativo y autoridades del Ministerio de Educación, en este caso Enrique Bernal, el subdirector técnico de esta entidad. Ellos en este momento están entonces en esa reunión, sin embargo se lo ha dicho extraoficialmente por parte de algunos docentes que al parecer todo indica de que no se va a aplicar ninguna medida disciplinaria a la profesora y de que de ello dependería entonces si se hace el llamado al levantamiento, el paro para el día de mañana. Sin embargo, a esta hora todavía nos mantenemos en el centro educativo a la espera de cuáles puedan ser los resultados de esta reunión que como hemos indicado todo indica de que no se va a establecer ningún tipo de atención a esta educadora. Lo que sí se le va a pedir a la dirección del colegio es que rinda un informe de todo lo ocurrido y que allí entonces se les podría estar dando una certificación que va a estar determinando de que no se va a aplicar ninguna sanción a esta educadora. Lo que sí está llamado es que posiblemente esté llamando a todos los docentes a una mejor capacitación, a mejor seminario para que entonces también puedan dar una mejor enseñanza a los estudiantes y evitar que se den este tipo de situaciones que como aparecía en el video la profesora explicaba cómo era la labor de parto. Para ello entonces también el personal administrativo está comprometido a dotar de seminarios, de capacitaciones a sus profesores y también de algunos equipos tecnológicos para poder que ese enseñanza-aprendizaje llegue de una mejor manera. Sin embargo, reiteramos, en este momento estamos a la espera de los resultados de esta reunión para entonces decidir si se levanta o no ese paro y si la medida disciplinaria no va, en este caso, hacia la profesora Arguelle. Por supuesto, en el sitio de estarla estaremos ampliando esta información, compañera.